Música Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad Hoy viernes 11 de junio tenemos hermanos y hermanas esta hermosísima solemnidad del sagrado corazón de Jesús Nuestras felicitaciones a la hermandad del sagrado corazón de Jesús El corazón que más ama la humanidad El corazón de Jesús, wow, el corazón de Dios hermanos y hermanas Cada ser humano tiene un espacio en ese corazón Un corazón lleno de luz Un corazón lleno de paz Un corazón lleno de amor De santidad De alegría El corazón de Jesús Descansemos hermanos y hermanas En el corazón de Jesús Encontremos paz en el corazón de Jesús Encontremos alegría en el corazón de Jesús Encontremos sabiduría en el corazón de Jesús Como Juan que descansó en el corazón de Jesús Hermanos y hermanas Si alegría en el corazón de Jesús Si alegría en el corazón de Jesús Si alegría en el corazón de Jesús Particularmente hermanos y hermanas amo esta solemnidad Amo esta fiesta Amo esta devoción El sagrado corazón de Jesús Este es el corazón que más ama El corazón humano Que es el corazón de Dios Cuanto amor Paz, humildad Aprendan de mí Dijo él Que soy manso Y humilde de corazón Descansemos en el corazón de Jesús Aprendamos Sumerjámonos En el corazón de Jesús Y allí aprendamos Su amor Aprendamos a amar como Jesús Aprendamos a ser humilde Como Jesús A vivir en paz Como Jesús La pureza Del corazón de Jesús Y enaventurados Los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Jesús veía Dios estaba en Dios Permanentemente Hermanos y hermanas Vivamos hoy Con alegría Con entusiasmo Esta solemnidad Del corazón De Jesús Descansemos En su corazón Nutrámonos De la sabiduría Del amor De la paz De la misericordia Del corazón de Jesús Vengan a mí Dijo él Aquellos que están agobiados Tristes Deprimidos Angustiados Y aprendan de mí Descansen en mí Que soy manso Y humilde De corazón Hermanos y hermanas Y apartémonos Del pecado No hay pecado En el corazón De Jesús No hay maldad En el corazón De Jesús No hay soberbia En el corazón En el corazón De Jesús Envidia Es un corazón Puro Es el corazón De Dios En medio De nosotros El corazón De Dios En medio De nosotros Descansemos En el corazón De Jesús Nutrámonos De Él Contemplemos Adoremos El corazón De Jesús Cada latido Del corazón De Jesús Es una expresión De amor Por ti hermano Regocíjate Llénate de gozo De paz De amor De alegría Cada latido Del corazón De Jesús Es un Yo te amo Cada latido Del corazón De Jesús Es un Yo te amo Pronunciando Tu nombre Como pronunció El nombre Jesús Aquella mañanita Del domingo Resucitado En nombre De María Magdalena Cada latido Del corazón De Jesús Es un Yo te amo A ti hermano A ti hermana Despierta Es la palabra Más dulce Es la expresión Más tierna Es la expresión Que más llega Al corazón Yo te amo Y Jesús Hoy Y siempre Pronuncia Ese yo te amo En cada latido De su corazón Que ese yo te amo Te llene de alegría De gozo De paz De entusiasmo De júbilo Danza Salta a la vida Salta a la vida Porque Jesús Te ama Y tú Estás En el corazón De Jesús Descansa en él La Biblia ilumina Tu vida Hoy en este hermoso día Tenemos Tenemos El texto De Juan 6 48 Juan 6 48 Dice la eterna Verdad Yo soy el pan De vida En Juan 6 35 Dice Jesús Yo soy el pan De vida En Juan 6 48 Yo soy el pan De vida Es el primer Yo soy De Jesús Hay siete Yo soy En el evangelio De Juan El primero De los siete Es yo soy El pan De vida El pan Que alimenta El pan Que sacia El cuerpo El pan Que te sostiene En la vida Pues Jesús Es ese pan El pan espiritual El mismo Y su pan Es su cuerpo El mismo Nos da su cuerpo En la Eucaristía El mismo Nos da su sangre En la Eucaristía Él es el pan De vida Hermano Sáciate De ese pan Sáciate De su corazón De su amor De su paz De su alegría De su fortaleza De su talento Jesús Él es el pan De vida Que se te entrega Que se te dona Que se te da Para que tú Tengas vida En él Tú en él Y él En ti El pan De vida Que hermoso Descansar En el corazón De Jesús Y saciarnos De su pan Que hermoso Saciarnos Del corazón Del pan De vida Y habitar En el corazón De Jesús Que hermoso Saciarnos Del pan De vida Que es Jesús Y habitar En su corazón Adoremosle En espíritu Y en verdad Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu amor Hoy viernes Hermanos Hermanas Hacemos nuestra oración Por la necesidad De nuestros hogares Nuestras familias Vamos a orar Hermanos Hermanos Por tantos jóvenes Adolescentes Jóvenes Hombres Mujeres Adictos A la tecnología Al videojuego A los celulares Y sobre todo Adición A los huevos Que contaminan De sexo De violencia Que el Padre bueno Tenga piedad y misericordia Libere Oh Padre santo Ten piedad y misericordia De tantos jóvenes En el mundo entero Esclavo de la tecnología Oh Padre amado Ten piedad y misericordia De tantos jóvenes Del mundo entero Adolescentes Contaminados Padre santo Por la tecnología Juego satánico De sexo De violencia O amado Padre Ten piedad y misericordia De tantos jóvenes Adolescentes Padre santo Niños y niñas Adictos A la tecnología Videojuego De contenidos Pornográficos De violencia Satánicos Liberación Jesús Liberación 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 Hermano Si tiene un joven Un hijo Una hija Un hermano Que esté viviendo Este problema Esta situación Bendito sea tu nombre Jesús Rompe todas las cadenas Jesús Rompe todas las maldiciones Todas las cadenas De maldiciones Te pedimos Jesús Por todas las mujeres Del mundo entero Que andan buscando Un buen esposo Que puedan encontrarlo Y formalizar Su hogar cristiano Católico Católico Bendice Jesús A todas las mujeres Del mundo entero Que andan buscando Un buen esposo Amado Jesús Bendito sea tu nombre Jesús Liberación Y paz Liberación Y paz Lleva Jesús Lleva la alegría A tantas mujeres Jesús Que andan buscando Un buen esposo Que ninguna maldición Contaminación Maldificio Un burro Impida Jesús Amado Jesús Bendito sea tu nombre Jesús por tu amor Bendito sea tu nombre Jesús por tu misericordia Bendice con tu corazón cada hogar, amado Jesús Que cada miembro de nuestros hogares, de nuestras familias Descansen en tu corazón, amado Jesús Que sientan luz, calor, paz En tu corazón, amado Jesús Bendito sea tu nombre Jesús Bendice, bendice Jesús a los hogares Rompe todas las cadenas intergeneracionales de maldición Contaminación, maldición, embrujo, hechizo, energía negativa Rompe Jesús todas las cadenas intergeneracionales Maldición de prostitución Maldición de robos Maldición de soltería De destrucción del matrimonio Rompe Jesús todas las maldiciones En nuestros hogares, Jesús Rompe maldición intergeneracional de deudas De fracaso de fracaso y agrazo Bendito sea tu nombre Jesús Bendito sea tu nombre Jesús Bendito sea tu nombre Jesús Bendice, bendice nuestros hogares Bendice nuestros niños, nuestros familiares Bendice los esposos, oh amado Jesús Bendice nuestros hijos, oh amado Jesús Bendice, 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 bendice nuestros hijos, oh amado Jesús en tus niños protégelo Jesús contra los talos del diablo el mundo, la carne bendice, bendice los hogares amado Jesús llévate toda maldición intergeneracional bendice las parejas bendice Jesús los hogares, bendice a los niños que puedan crecer en sabiduría en gracia y en estatura bendice nuestros niños bendice las cadenas intergeneracionales que todos los niños y el universo humano puedan crecer en sabiduría en gracia y en estatura bendice nos Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por los altos pecadores ahora es la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano juega por nosotros Amén Oh amado Jesús eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada dominicano cada miembro de su familia y en todo el universo humano el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos Amén Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros Amén 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 Gracias por ver el video.